1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Queda, que poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas ni palabras Queda, queda Solo el silencio Que hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se deja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De que haga nada Queda Poca ternura Que alguna vez Haciendo una locura Un beso ya la fuerza Queda Queda Un gesto amable Para no hacer La vida insoportable Y así ahogar las penas Solo eso queda Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada 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 Solo quedan Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada 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 No queda No queda nada Queda No queda nada Queda Nada Que poco queda 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 Queda